Después de junio, después de que se vieron las elecciones y ganó el club de Sheinbaum, después de que Morena se quedó con todo, se devolvió rápidamente el peso. Bueno, pues ya tenemos el efecto. Y sí, en efecto, se cayó la confianza del mexicano. Que recuerda que la confianza del mexicano se podría traducir como el bienestar. Se puede traducir como el bienestar, como se sienten los mexicanos, bien o mal. La verdad es que seguimos bastante bien. O sea, inclusive viéndolo en histórico, estamos bastante altos. Nada que ver con la época neoliberal, neoscura, neofeudal. Esos eran épocas de miedo. De hecho, mira, podemos ver que ahorita la gente está bastante contenta, bastante feliz. Pero sí afectó. Sí afectó y eso es lo importante que hay que resaltar. Sí afectó el tema del superpeso o la devaluación de la moneda. El otro día yo les dije, yo se los dije, pero me tratan como si yo fuera un ideológico y me regañaron. Que ya me vendí, ya maldito, maldito derechoso, casi, casi. Porque les decía que el superpeso, ya, ya. O sea, con Oracle, les dije, se está formando una U. ¿Qué chingos es esto? Una U, como les dije. Pero no me quieren hacer caso. Me dicen que yo ya me vendía Claudio X González. Ojalá el señor me pagara. Ojalá me diera algo. O sea, ya, mira, a este punto, por 50 mil me vendo. Ya, ya, ya no estoy esperando el WhatsApp que diga, ¿dónde lo depositamos? No, no sé si esto es broma. Me vendo. Pero, sí, lo que se veía venir con, fíjate, fíjate, esa es la historia que pudimos haber tenido, que ya no tendremos. Se había desplomado el peso mexicano cuando se esperaban las expectativas de que Banxico fuera a tener un poco de, ¿cuánto es el IQ promedio? O el IQ, ¿80 puntos? Se esperaba que Banxico fuera a tener un poquito más de sentido común de inteligencia. Y Banxico no la tuvo. Pero se esperaba. Y no iba a bajar las tasas. No la tuvo. Entonces, esta caída estaba rompiendo la tendencia alcista. Este canal alcista que ya llevaba un buen rato la expectativa. Pero Banxico nos sigue demostrando que es una bola de tarados. Bajaron las tasas de interés. De hecho, no solamente la bajaron. Mandaron a avisar que las van a bajar hasta el 10%. Y obviamente esto iba a hacer subir al dólar. Está intentando regresar a este mismo canal que estaba acá. Está intentando regresarse. ¿Eso qué significa? Bueno, que posiblemente a cómo van las cosas. Si es que continúa todo esto, ¿cómo va? Si es que tengo razón. Para agosto del 2025. Lo tendríamos ya entonces el dólar en 23 pesos. Si es que todo esto va. Igual puede pasar algo que rega las cosas. Porque aquí lo que da más coraje es que a nivel global el dólar se está cayendo. O sea, el dólar acaba de tocar un nuevo máximo. Perdón, el oro tocó un nuevo máximo histórico contra el dólar. Pero el peso mexicano se está cayendo más rápido frente al dólar. ¿Qué significa? Que las dos se están cayendo. Nada más que nuestra moneda se está cayendo más rápido. Lo cual es vulgar. Es grosero. Pero bueno. Pero bueno. Ya si yo sigo hablando mal de Banxico. Luego me van a seguir atacando. Que ya soy de derecha. Tengo que decir. No, sí. Víctor Orríguez es un chingón. Buenísima. La señora. Buenísima. Es una reta. No. Esto ustedes no lo crean. Es una ilusión. La devaluación del peso de la moneda es una ilusión. Y bueno. Tal vez si digo eso ya me van a decir. Ya no se vendieron. Bueno. Tengo que hablar con la verdad. Y voy a seguir hablando con la verdad. Así que vamos a seguir viendo. A ver qué sucede por acá con el peso mexicano. Fuerte devaluación. Muy fuerte la devaluación. Pero bueno. Agradezcan. Demosle gracia a Vicky. La buena. La buena Vicky. La buena Vicky. Vamos a la siguiente. Y vamos a hablar un poquito. Acerca de Altos Hornos de México. Y es que Altos Hornos de México. La empresa que solía ser del gobierno federal. Pero que el buen Carlos Salinas. Decidió que era una mejor opción venderla. Venderla por una décima parte. Lo que costaba a un amigo suyo. Esta empresa que daba trabajo a 20 mil trabajadores. Y que utilizan los neobobos. O bien los neoliberales. Para destruirla. Exprimirla. Ahora ya se está yendo a la quiebra. Y es que Altos Hornos de México. En una empresa rentable. Una siderúrgica. Bastante rentable. Y fíjate. Eso me da coraje. O sea. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Que una siderúrgica mexicana. Pueda competir contra las chinas. Si están hasta la cornea de corrupción. Si son unas lacas. Este Alonso Encina. ¿Por qué? Bueno. Esta empresa. Hay que acordarnos. Que la vendieron. Se la vendieron a Alonso Encina. Por 200 millones de dólares. Mientras que la cotización de la empresa. Era de 2 mil millones de dólares. O sea. Fue un décimo. Prácticamente. De 2 mil a 3 mil millones de dólares. Fue prácticamente un décimo. A lo que se lo vendieron. El señor Encina. Bajo la estrategia neoliberal. ¿Cómo le podía hacer para sacar 2 mil millones? Opción A. Buscarse a alguien. Que me la pague en 2 mil millones. Buena suerte con ello. Opción B. Endeudar a la empresa. Hasta que. Recupere los 2 mil millones. Dicho hecho hizo esto. Se puso a endeudar la empresa. Hasta que se endeudó. 2 mil millones. O 1.700 millones. 2 mil millones de dólares. Y simplemente la empresa. Ya no pudo más. Entonces termina por irse a la quiebra. Ya oficialmente. Sale de concurso mercantil. Pero no para. Recuperar su tracción. Sino para. Irse a la quiebra. O sea. Por eso yo les digo. Les hablo mucho. De. Mucha gente se confunde. Cuando. Escuchan. Economía australia. O cuando escuchan libertarios. Y dicen. Ah. Es que es un neoliberal. Digo. Pero ¿por qué? Es que están a favor de la privatización. Yo estoy a favor de los. Si la privatización. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con que la gente se mete a tu casa? No. ¿Quieres que sea privada? No. Sí. Ah. Ok. ¿Estás de acuerdo con la privatización? Sí. Entonces. De cierto punto. Estás de acuerdo con que debe existir una clase de privatización. O sea. Que los privados tengan capital. ¿No? Pues sí. ¿Cuál es el detalle con esta? El detalle es que fue neoliberalismo. Recuerda que el neoliberalismo es cuando el gobierno interviene en el mercado. Si Carlos Salinas iba a privatizar esta empresa. Si ya lo ibas a hacer. ¿Cómo se debió de haber hecho? Una empresa que era rentable. A través de acciones. A través de que sea pública. ¿Por qué? Porque así los inversionistas estarían su mayor interés hacer que la empresa crezca y se mantenga bien. ¿Cómo lo sabes? Porque así lo hacemos todo con lo que es de nosotros. Si tienes una casa. A ti te importa que esa casa esté limpia. Que esté bien. Que esté presentable. Que suba de valor. Que tenga regalías. Bueno. Tal vez que no tenga regalías. No te importa dando la regalía. Pero mínimo es tu casa. Y sabes que mínimo tiene que estar reciente porque vas a estar ahí. Si tienes una tienda. Una carpintería. Sabes. Y te interesa que la carpintería. Que esté bien. Porque te va a dar de comer. Entonces. Ese es uno de los principios más básicos. De la propiedad privada. La gente. Y eso. Por ejemplo. Eso se dieron cuenta. En Estados Unidos. Cuando había. Creo que estaban en un problema de caza de bisontes. Cuando estaban ya así. Muy muy mal. Porque como eran libres. Eran federales. Los terrenos. A nadie les importaba cuidar. Los parques. Ni los bosques. Y. Se empezó a. Es como cuando vas en la. Aquí en México. Se pone mucho el de adoptar una banqueta. Que una empresa se pone a adoptar la banqueta. Ponen ahí su nombre. Y lo ponen así. Mamá la onda. Y que esa empresa. Bueno. En ese caso. Es la adopción de la banqueta. La cuida. En ese caso. En ese caso. En ese caso. Se empezaron a dar concesiones. Y se dieron cuenta. Que las poblaciones empezaron a crecer. Porque a la gente le importaba cuidar. Porque daba de comer. Entonces. Yo creo que si vas a privatizar. Ibas a privatizar a Pemex. A las F. O alguna de estas. La idea. No es entregárselo. A un amigo tuyo. A un décimo del precio. Porque va nada más. A retirar los dos mil millones de dólares. Que valía la empresa. Que eso es literalmente lo que hizo. Si no. Que te vayas. Y directamente. En todo caso. Democratiza. La. Propiedad. Que sean los mexicanos. Que no puedan comprar. Lo que yo he dicho. Cuántos. La Pemex el día de mañana. Podría resolver el problema. Facilísimo. De su deuda. Si se democratiza a Pemex. Que sean los mexicanos. Los que sean ahora dueños de Pemex. Que la compren. Y ya. O sea. Si tú quieres comprar acciones de Pemex. Te están pagando constantemente. Uy. Te imaginas que de repente saquen. Imagínate nada más. Ahí va. Idea millonaria. Que en una de las cosas. Para. En tu trabajo. Te digan. Los beneficios. Que te paguen. También. Como un bono. En acciones de Pemex. Y que Pemex. Cuando tenga. Dinero. Cuando gane. Te de dividendos. Como pasa. En Arabia Saudita. Con Aramco. Empezamos a ver. Que el poder adquisitivo. De los mexicanos. Empezaría a crecer. Ese sería otro. Método. Porque ahí te importa. Te importa. Que la empresa no se endeude. Entonces votas. Porque no se endeude. Pero acá. Será. Nada más llegaría. Hacer todo. Hacer todo un desmadre. Le debía una. Al SAT. 3 mil millones de pesos. Al hacer fe. 4 mil millones de pesos. Ni siquiera tenían luz. Fíjate. Nada más. Y aquí. Quienes van a salir. Perdiendo más que nada. Van a ser. Una. Los acreedores. Dos. Los bancos. Y tres. Los bancos. Así que por. Por. Prioridad. 20 mil trabajadores. Que se van a ir a la calle. 20 mil trabajadores. Que se van a la calle. Así. Si quiera. Un. Gracias. Ni siquiera con una mentita. Para que te la llevas ahí. Para que. Digo. Vas a salirte. Pues mínimo. No te vayas con un mal olor de boca. No. Nada. Cero. Se van así. Sin liquidaciones. Y nada. Porque la empresa no tiene nada. Entonces. Ahora. Yo creo que la solución. Si es que me quieren escuchar. Como lo pueden. Resolver. Es. Que la empresa. Aquí dicen. Si. Ahora están viendo. Si la empresa. Debería de nada más. Enfocarse. En producir. Los artículos. Que tengan. Mayor demanda. Eso era obvio. Desde un inicio. Deberían de poner a hacer cosas. Que no tienen demanda. Yo creo que lo que deben de hacer. Si ya se fue a la quiebra. Si quieren rescatarlo. Es que los trabajadores. Hagan una cooperativa. Que hace que se vayan. Al lado más. Marxista. Del tema. Y entre los trabajadores. Acepten la pérdida. Aceptan que no van a recibir nada. Que de hecho van a pasar. Posiblemente algunos días. Sin salario. Y que empiecen a echar a andar. Nuevamente a la siderúrgica. Pero ahora. Ellos tengan acciones. Y sus. La empresa. Sea dividida. A través de acciones. Y ellos la levanten. Porque ellos ya tienen. El conocimiento. Y saben cómo funciona. La levanten. Y la empresa. Empiece a producir. Y ahora sí. Pueden inclusive ellos. Empezar a vender acciones. Para repagar la deuda. O bien. Para empezar a recibir salarios. Eso es lo que yo creo. Que se debería de hacer. Y volvería. La empresa a reexistir. No sé si lo piensan hacer. Pero. Y enfocarse. En lo que exista mayor demanda. En lo que tenga mayor demanda. Más que nada. En un momento. Donde Estados Unidos. Le puso aranceles a China. Para que no esté llegando. El acero chino. Pues nos conviene. Tener una acerera aquí. Porque literalmente. No hay competencia. Entonces conviene. Ahora que me vayan a escuchar. Es otra cosa. Yo solamente. Estoy. Estoy dando. Las malas ideas. Diría. Alguno. Si no. La quiebra. Y ya. A ver. Que la compren alguna empresa. Ni si ganas. Pueden comprar las empresas chinas. Porque también se están quejando. De que los chinos están llegando a nuestro país. Bueno.